lo que en este momento está sucediendo en el supermercado. Por acá nos acompaña el presidente de Bicentenario, que está acá, bueno, responsablemente, tiene 45 días en el cargo y está preparando un plan para abatir las colas, ¿no? Pero es nuestra tarea generar lo que la ley nos obliga. Fíjense, aquí tenemos una cola de 3, 4 horas, entonces, mientras esto sucede y esta cola de 3, 4 horas sucede, paralelamente a esto, tenemos cajas que están vacías. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta caja está vacía. Es decir, si nosotros tuviéramos todas las cajas funcionando, no fuera necesaria esta cola de 4 y 5 horas. Entonces, hemos decidido sancionar a Abastos Bicentenario hasta que instale a todos los cajeros, de manera que el pueblo no tenga que esperar todo este tiempo que espera. Esto debe estar solucionado de manera inmediata. Repito, el ejemplo entra por casa. Pero como todo no es solamente el sistema público, sino también el sistema privado, tenemos unos pases. En este mismo momento se está inspeccionando en todo el país. Tenemos un pase para el Estado Anzuate.